Bendiciones, saludos a cada uno de ustedes que están viendo este video. En este tutorial les voy a mostrar tres remates en combinación con notas de bombo y toms para que podamos relucir más nuestra rítmica y las dinámicas en los ritmos. Antes que todo, bienvenido a este video tutorial. Quiero pedirte unos segundos para que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho. Síguenos por Instagram y Facebook en hdr-drumer o hectordanielrs.drumer en Facebook. Así como también ayúdanos a compartir y difundir nuestros videos, nuestro contenido, para que podamos seguir creciendo en este canal. Bueno, en este tutorial les quiero mostrar tres remates que son muy interesantes porque son combinaciones de bombos con toms y, por supuesto, algunas notas de tarola, pero que vamos a utilizar aquí ocho notas, las últimas ocho notas de un compás tomando el tiempo en semicorcheas, pero haciendo un ritmo en corcheas. Es decir, que vamos a utilizar los tiempos 3, 3E, 3I, 3A y 4, 4E, 4I, 4A. Esas últimas ocho notas van a ser rellenadas por diferentes elementos en la batería para hacer remates, redobles, que van a hacer lucir nuestros ritmos. Lo vamos a hacer con ritmos semilentos y ritmos un poquito más rápidos para que vean cómo los podemos aplicar. Así que vamos directamente con el primer ejercicio en este tutorial. Bueno, en este primer ejercicio vamos a meter el bombo en el tiempo 3, después vamos en el 3E, vamos a meter el primer tom, el tom 1, después vamos a meter en el tiempo 3I y 3A, vamos a meter dos bombos y vamos a meter una tarola en el tiempo 4, en el 4E metemos otro bombo y vamos a meter en el 4I y 4A, vamos a meter tomes. Así que van a ver la tabla por aquí con los signos, dónde estamos metiendo las notas y qué elementos y vamos a ver ahora en la práctica este ejercicio. Ahora en este segundo ejercicio vamos a comenzar con el tom, con un tom de piso en el tiempo 3, vamos a meter tarola en el tiempo 3E, en el tiempo 3I un bombo, en el tiempo 3A vamos a meter un tom agudo, o el tom 1 en mi caso, y vamos a meter tarola en el tiempo 4, en el 4E vamos a meter un bombo y en el 4I y 4A nuevamente metemos notas en otro tom de piso o en el último tom que en este caso tengo yo. Así que igual sigan la tabla y vamos a ver el ejercicio en la práctica. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora en este último ejercicio lo que vamos a hacer es comenzar nuevamente con el bombo en el tiempo 3, tiempo 3E y 3I vamos a meter tarolas, tiempo 3A vamos a meter el tom 2 en mi caso o un tom de piso y en el tiempo 4 metemos tarola y en el tiempo 4E, 4I y 4A vamos a meter una nota en cada tom, en este caso que yo tengo 3 toms, una en cada nota. Así que igual sigan la tabla y ahora vamos a ver este ejercicio. ¡Gracias! Bueno, espero que todos estos ejercicios te hayan ayudado a aprender nuevos redobles, remates que seguramente van a hacer lucir tu rítmica, tus dinámicas al tocar diferentes ritmos, podemos mezclarlo con muchas variantes y nos ayuda realmente aquí a jugar con un intercambio de notas muy interesante. Así que bueno, me despido de este tutorial agradeciendo el tiempo que nos regalan para aprender de este contenido que hacemos para ustedes. Síganos apoyando, difundir este canal, regálenos su like y sigamos avanzando en este canal y comunidad de Héctor Daniel Rodríguez Drummer. Un abrazo, saludos, Dios les bendiga y los veo en el próximo video. Gracias.